Amigos, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que Felipe Caldeón pague todo y por tanto daño. El cinismo del espurio ha llegado a tal grado que no vio, no escucha y no se dio cuenta de nada de lo que sucedió en todo su sexenio. Por ello, ahora ya se cree que puede darse el lujo de opinar sobre seguridad. Porque anduvo muy, pero muy activo en estos últimos días, pero nada más salió algo de García Luna y mírelo, calladito y sin internet. Mire nada más la arrastrada que le puso Fernández Noroña, porque dejó de hablar de seguridad, pero empezó a hablar de esto. Mire, dice Felipe Calderón, durante el sexenio de López Obrador, el endeudamiento habrá aumentado del 44.9% del PIB que dejó Enrique Pella Nieto, al cual lo tomó en 37.2% del PIB en 2012, al 54% del PIB que dejará López Obrador al dejar la presidencia. ¡Ojo! Lo que le contesta Noroña son las deudas de ustedes, desvergonzado. Nuestro gobierno no ha solicitado un solo centavo partido a la mitad de deuda. Gratomandante Borolas, alias Felipe Calderón. Pero es que no nada más se dirigió hacia Felipe Calderón desde su cuenta de Twitter, si no le mandó un fuerte mensaje desde la cámara. Vamos a escucharlo. Gracias, diputado presidente. Tema de inseguridad es el tema. Se trabaja en la pacificación del país y la derecha insiste como si no se trabajara. Todos los días a las 6 de la mañana, ya quisiera que ustedes estuvieran despiertos a esa hora. Compañero presidente, encabeza el Gabinete de Seguridad tomando medidas que han dado resultados. Los feminicidios han disminuido 31.2%, los secuestros 58.3%, el robo de autos 45.8%, el robo en general 29.1%, el homicidio doloso 16.3%. Se concentran en 6 estados de la República los homicidios, que son del pueblo común, que corresponde a las fiscalías de los estados. Y que la derecha se hace como que no entiende ese tema y le carga al compañero presidente. Porque además con su perversidad y su sacar de contexto las cosas, dicen que nuestra política es de abrazos y no balazos. Como si la Guardia Nacional saliera con los brazos abiertos a abrazar delincuentes, a ver a quién va a darle besos. Permítame, permítame, diputado Noroña, por favor. Y ojo que esto no fue lo único que señaló, porque lo que se viene es un mensaje directo hacia el espurio y sobre todo al caso Genaro García Luna. Quédese, porque México es la noticia. Bienvenidos y gracias por su apoyo. Un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos acompaña en un video. Una emisión más aquí a través de México es la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que vives apretándole la manita arriba, que te suscribas si es que aún no lo has hecho. Y que también le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video. Y por supuesto, con eso apoyas a las voces independientes. Vámonos con la información, señoras y señores. Porque Gerardo Fernández Noroña le puso tremenda arrastrada a toda la oposición juntita. Pero no nada más a ellos, sino específicamente a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Que ante esos ojos cerrados, esos oídos tapados, oídos sordos de la oposición, tuvo que salir Fernández Noroña a recordarles las cosas que han hecho y cómo es que quieren manipular los datos actualmente. El video que acabamos de ver hace unos minutos es una probadita nada más. Lo que se viene es la cereza del pastel. Fíjese nada más tremendo el discurso de Gerardo Fernández Noroña. Por el poder que tienes ahora, acabarás en la cárcel. Que eso quedó absolutamente agreditado y los paneaguados se hacen como que no oyen. Calderón acaba de comunicarse que desde la cárcel estaba planeando el asesinato y amenazas a periodistas. Y los medios en general nada dicen. Y los paneaguados se mantienen como las momias de Guanajuato, del estado que gobierna. Entonces hay mucha hipocresía con el tema. Porque se usa de manera dolosa. Bueno, se acaba de descubrir que traían toda una estrategia a la oposición para acusar al compañero presidente de vínculos con el narco. Que es el lofer famoso. El golpe de estado en nombre de la ley. Como no pueden acusarlo corrupto porque no lo es, ahora intentan ponerle el sanbenito de vínculos con el narco cuando nosotros combatimos a todos los grupos criminales por igual. No hay concesión a ninguno. Hay un proceso permanente, tenaz, firme de nuestro gobierno. Hay una diferencia absoluta y estamos en pos de que se pacifique el país. ¿Usted cómo ve las palabras de Gerardo Fernández Noroña? ¿Son ciertas? ¿Qué pina usted de ello? Póngamelo en los comentarios. Y justo además de estos nexos que tiene Felipe Calderón con estos confesos, delincuentes confesos, unos procesados allá en Estados Unidos, algunos otros procesados aquí mismo en nuestro país, como es el caso de Pedro, perdón, Sánchez Mendoza, el exsecretario de seguridad, incluso de un gobierno panista allá en Aguascalientes. Entonces, este, no se llama Pedro, se llama Porfirio Sánchez Mendoza, perdón, que también fue de los manos derecha de Genaro García Luna. Él es uno de los casos, está Palomino, está también el caso, el mismo caso que todavía no inicia lamentablemente allá en Estados Unidos de Genaro García Luna. Y que, por cierto, Felipe Calderón trató de defenderlo hace poquito, diciéndolo que si había tantas pruebas y eran tan reales, entonces, ¿por qué no ha iniciado el proceso? Creo que todos sabemos el por qué no ha iniciado el proceso. Y fíjense el descaro de Felipe Calderón hablar de temas de corrupción, hablar de seguridad, de cualquier tema, ¿no? Digo, creo que Calderón no tiene, no tiene lengua para, 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 para hablar de estos temas. Los nexos de Felipe Calderón siguen dando millonarios frutos en pleno dos mil veintiuno. La política, la familia política del expresidente opera un, a gran escala, una administración actual adjudicándose jugosos contratos a diez años de que Calderón dejó el cargo. Y es que esto, todo esto, está en manos del grupo Andrade que viene del clan Zavala Calderón. Están familiares de Margarita Zavala, están familiares directos, que si no me equivoco es el hermano de Mariana Gómez del Campo. Y también familiares de Felipe Calderón. No por algo creo que Noroña se ha expresado de cierta manera. Y ojo, que con el tema de seguridad, que es el, el tema con el que se quiso intensificar un poquito la semana pasada Felipe Calderón. Y que terminó quedándose callado en cuanto salió lo de, lo de Genaro García Luna. Este, pues bueno, recibió las críticas que debería de recibir y que debe de recibir todavía. Porque no entiendo cómo hay gente que señala que él sí combatió cuando todos sabemos que fue una batalla simulada de preferencias hacia un solo lugar. Y que se llama el grupo de Sinaloa y que está comandado por una persona que está condenada a muchas cadenas perpetuas allá en los Estados Unidos. Y que, por cierto, muchas, muchas personas vinculadas a ese caso son los que están hablando de Genaro García Luna y que ya han dicho en más de una ocasión que Felipe Calderón todo lo supo, todo lo vio, todo lo escuchó y hasta dio dinero. Bueno, recibió dinero de cambio y así las cosas. Pero bueno, miren nada más los datos de la oposición que da lo que ocurre actualmente en México con la seguridad y lo que ocurría antes. Pero qué curioso que donde gobierna la oposición es donde pasan más cosas. Incluyendo continuará el resto de su tiempo de su intervención. No hay desapariciones forzadas. La herida abierta de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que aún no se sabe qué sucedió con ellos durante el gobierno de Peña, eso no sucede en nuestro gobierno. No hay civiles asesinados en retenes militares supuestamente por no detenerse. No hay daños colaterales. No hay masacres como las que bañaron en sangre durante el gobierno usurpador del comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. No hay desaparición desde el poder. No hay presos políticos ni persecuciones. Hay una estrategia que está por un lado atacando las causas, con programas sociales, dándoles la mano a los jóvenes, generando becas, desalentando las conductas sociales, productos de la desigualdad y la pobreza. Y por otro lado, todos los días, tenaz como es el compañero presidente, viene tomando datos. Ay, dejé mi documento ahí. Bueno, en materia de seguridad, datos duros. No son especulaciones, son los porcentajes, los datos precisos, entidad por entidad, informando de manera puntual y acreditando los avances en la materia. Claro, sucede lo que acaba de pasar terrible esta semana del asesinato de dos sacerdotes, junto con una persona que pedía protección en una iglesia en Ures, en la Sierra de Tarahumara, o asesinan a un periodista, o se dan los feminicidios, que el Estado de México, que gobierna la oposición, es donde más alto número de feminicidios hay, y se lo cargan al gobierno del compañero presidente López Obrador. Se va de toda responsabilidad. Guanajuato es el principal estado con homicidios dolosos de los pañaguados, 1.292. Michoacán, que ahora lo gobernamos, pero que lo desgobernó Silvano Aureoles, que debería estar en la cárcel, 1.204. Me sigo de frente. El Estado de México, que como ya dije, gobierna el PRI, 1.067 homicidios. Baja California, que gobernamos nosotros, 1.039, que estuvo en manos de pan por décadas. Jalisco, 816. Sonora, que acabamos de arribar al gobierno, 732. Y Chihuahua, que no está considerada entre los seis más graves, que concentran el 48%, tiene 728, apenas cuatro homicidios abajo de Sonora, que también gobierna acciones. Permítame ese. Así los datos y los datos duros que no quiere ver la oposición, señores y señores. Pero su opinión era más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. No se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México es la noticia. Nos vemos en la siguiente.